Se cumplió este fin de semana la jornada de elección de los jueces de paz y reconsideración, lastimosamente según el director de la Casa de Justicia, con muy poca afluencia de la comunidad para el proceso electoral. Fue muy poca la acogida por parte de la misma comunidad, porque están mal enseñados, debido a que necesitan transporte, a veces necesitan rebrigerios, la misma comunidad requiere estos. Como no hay una iniciativa por parte de un ente público, entonces prácticamente fue la acogida muy baja. Estamos hablando que un promedio de unos 250 a 300 personas votaron por los jueces de paz. Ahora depende del Consejo Superior de la Judicatura el proceso. La registraduría nos dé quiénes son las personas que quedaron como jueces de paz. En ese instante se hará posesión por parte del señor alcalde y nosotros solicitaremos al Consejo Superior de la Judicatura que haga la capacitación, les entreguen los insumos para ellos poder laborar. No es obligación de la administración municipal, es obligación del Consejo Superior de la Judicatura y nosotros haremos los requerimientos para que ellos hagan lo pertinente. Los líderes electos promoverán acciones de solvencia de conflictos sin necesidad de acudir a los entes jurídicos, independiente de haber sido escogidos para cada uno de los corredores, pueden ejercer sus funciones en la generalidad del municipio.